¡Yeeeeeeeeee! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Vuitarve! ¡Ay, gracias muchachos! ¡Gracias a todos! ¡Ay, muchachos siempre los gusto! Hola, soy Secy Hola, soy Vicky Somos de Monterrey y esto es... ¡Qué Roblox! ¿Hola muchachos como están? Yo soy Kermos y bienvenidos a un nuevo video Ay, me han dicho que pare de cagarrarme el pelo, lo voy a hacer En este video, ¿se siempre me lo dicen? Muchachos, este video va a ser muy especial Porque hemos reunido, estamos aquí todos Absolutamente todos, los que normalmente salen en mis videos Hemos venido todos acá al departamento Con Lucho, porque vamos a grabar un video para que nos conozcan Un poquito más, para que nos conozcan Pues fuera de YouTube, más o menos lo que hacemos Lo que nos gusta y ese tipo de cosas, de una manera muy divertida Ya lo vieron en el título, espero que les guste la idea Estoy hablando mucho, pero miren esta casa Resultó, resultó, pero llena, llenecita Llenecita, ay, me mareé Vamos a presentarnos uno por uno Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian del canal Coreano Vlogs Y ella, Shannon Liman del canal No, no tengo nada Es mi novia, es mi novia ¿Preparados para jugar? Así es, miren lo que hizo Miren lo que hizo, qué padre Miren ahí, está de cara Todos tenemos uno, con cara muy graciosa En esta esquina, con un peso de 70 kilos Tenemos nada más y nada menos que Hola, yo soy Cheche Claro, claro ¿Estaba bien? ¿Más o menos 70 kilos? Sí, claro Nos también por acá Al camarero plato Hola, yo no Gracias Gracias ¡Lucho! Hola, ¿cómo están? Sí, tengo 90 años Sí, es como... ¿Qué te puedo presentar? Pues mira, ¿no? Si nos parecemos ¿Lo has hecho bien? Lo he recortado como sticker de Whatsapp Por este lado de la casa tenemos a las UNES Y somos Amelie Estamos con abanico Abanico ¿Quién es el de... ¿Quién es el de YouTube? Lleve la llave, barabara, barabara ¿Qué te dice? No sé Por favor, ayúdenme a presentar las paletas de nosotros, por favor Y en primer lugar tenemos a... Cristian de Coreano Vlogs Segundo lugar Flor de Somos Onis tercer lugar Lucho Bebé implementa Luisa Redondo Cuarto lugar Ken Roblox De Craig Roblox Jajaja Quinto lugar Soy de Somos Onis Cuando me vengo, me da cuenta que tenías un pelo... Como que me llamas... Soy comiendo, me' cameo Soy siempre comiendo Jajaja Sexto lugar... Un mundo sabe Sexto lugar y no menos importante Shannon Liman ¿Cómo que Shannon es algo que sale bien? Siiii Es la unica Cuanto te pago, di la verdad Hola soy el primo de Flor Chucho Chucho Bueno muchachos ya estamos todos acomodados No sale la cantidad de tiempo que nos hemos topado Ordenandonos para que todos podamos salir bien Y ya estamos listos todos estamos con nuestras paletitas Lucho Cada uno tiene la cara de alguien De Cheche Sol Yo Cristian Lucho ¿Cuánto pagaste? La peor cara de todos Cheche también sale bien No tengo mi teléfono Este juego se basa Kenro publicó una foto en su instagram La gente nos ha recomendado cosas ahí Y tenemos que decir quien es mas probable que Por ejemplo, quien es mas probable que Se coma 15 tacos en 3 segundos Entonces... Sol Cristian Cristian Todos tienen mi instagram, todos me siguen Si No por esa foto Te voy a seguir, espera Entonces ya, ¿Todos listos? Siiii Me acaba de seguir ¿Quién es mas probable que se tire un pedo en publico? Ay Hay muchas opciones Pues todos ¿No? Solo se puede uno ¿No? 1,2,3 Que ligero Cheche Yo creo que yo Yo creo que yo Yo soy Lucho ¿Por qué yo? Porque a ti no te, no se Porque a ti no se Yo creo que yo te tengo 4 Si no, Anuquiel no quiere Que cara de pedorro Bueno, siguiente A ver, quien es mas probable Que ser buena Es una indirecta De que se emborrache rapido Ya la tengo Ya la tengo aquí No ¿Por qué te riendo? Solo le dio un ataque a la cheche Se ve una norca Se va 10 Ya la 1,2,3 Che Che Dos, dos, dos Flor ¿Snorr? ¿Qué? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, pues si, ¿verdad? Porque ahora estamos No tomas 2,3,4,5 ¡Ey! ¡La borracha! Ahí queda pisco. Ahí va, ahí va. ¿Quién es más probable que baje de peso en dos días? Ya sé. ¿Cómo saben? Yo lo sigo pensando. Uno, dos, tres. ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¡Sí! Felicia siempre está a una diarrea de su peso. ¡Oye! Es cierto. No está bien, no está bien. Siempre ando por ahí. ¡Ay, como te quiero! ¿Quién es más probable que pierda su teléfono? ¡Ajá! Mira, ese sí voy a decir dos opciones. Ese sí no puedo decir. Ese está fácil. Este video está en contra de alguien, creo. ¡Una, dos, tres! ¡Tling! ¡Tling! Una vez perdió una cámara mía que lo dejé detrás de un coche y arranqué así nomás. Ayer dejó su tarjeta de crédito. ¡Otra vez! En uno de sus eventos igual la dejó perdida y ahí vamos en domingo a las ocho de la mañana a buscarla. Son tus llaves. Sí, hay un problema aquí. Un ganador absoluto. Miren este abanico hermoso. ¡Hando cuenta! Hay que ponerlos a la venta. Sorteamos, ¿no? ¿Quién es más probable en buscar pareja por internet o alguna aplicación? ¡Los de ella! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Espera, espera! ¿Qué pusieron? Puse Lucho. ¡Yo, yo! ¡Hay tres querros! Pero hay tres Shannons y dos coreanos. Pues se pueden ser muchos de nosotros. Yo es que estoy soltero. Así que manden memes. 01800. Estoy en Tinder a las tres. ¿Quién es más probable de ir a la cárcel? ¡Oh! De ir a la cárcel. Ah, la cita difícil. Es que sí. Creo que todos somos como muy tranquilos. ¡Muy todos! ¡Venga, chichénos aquí! Justos, ¿no? Nos vamos juntos todos y ya. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Flor! ¡Sí! ¡Flor! 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 ¡Sí! 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 La obra es la que es la que tiene más a partir. Van a romper una cosa. Y se le prende la policía. A ver qué pasó. Flor, la de aquí es la que tiene más carácter. Ah. Sí. ¿Se le prende el policía? ¿Qué pasó? Ya lo tengo. Ok. O esta bueno, esta bueno y jugoso. ¿Quién es más probable de salir con un fan? ¡Ana fan! ¡Un fan! ¿Se puede ¿se puede dos? ¿Se puede poner a dos a las semanas? Pues yo voy a poner a dos. Me vale. Yo también voy a poner a dos. me vale. Uno, dos, tres. ¿Todos sacaron dos? ¡Vamos! ¡Lucho! 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 ¡Bien! Fax, aplíquense. ¿Qué se le puede decir? ¡No se le puede negar! Ya, ala, ok, ya lo tengo. Está difícil, ¿eh? Es que es más probable que bese a alguien del mismo sexo. Me dejó pensando, ¿eh? Está difícil. Es que no me lo imagino. No, es como... Está muy difícil. Es igual y borracho, borracho. ¡No, güey! ¡Ya, ya tengo la respuesta! Hay que ponernos así. ¿Quién es más probable que bese a alguien del mismo sexo pero por, no sé, que le ofrecen mucho dinero? Ah, eso sí. Eso sí, voten dos por mí. ¡Una, dos, tres! ¡Kenro! ¡Kenro! ¡Ay, malvados! ¿Votaron por mí? ¡Sí! ¡Fatro perros, tres, no! ¡Gané! No sé si sentirme orgullosa de eso. Creo que me caí. Recógeme por favor. ¡Me caí! ¡Ay, que me chupó el diablo! ¿Quién es más probable de que en una fiesta ligue muy rápido? ¿Quién? Todos distintos, creo. ¡Cheche! ¡Cheche, sí! ¡Cheche! ¡Cheche! ¡Cheche es un hombre muy... ¡Oh, yo, yo! ¡No! Yo puse Kenro. ¡Ay, Kenro! Es muy animoso en el arte. Yo voté por Cheche porque Cheche es una persona que es muy sabia y tiene el habla. Cualquier mujer se enamora de alguien que habla muy bien. ¡Ah, pues sí! ¡Ah! Estoy diciendo lo correcto. ¡Sí, mira, de hecho Kenro! ¿Quién es más probable que se acabe la comida de los demás? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sol! 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 ¡Yo como mi comida! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sí! ¡No es una probadita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sol! ¡Los vamos a compartir! Pues Sol siempre sacaba el queso de Hebra, entonces... ¡Ah, sí! ¡Es cierto! ¿Quién es más probable que seas soltero hasta los 40? ¡Oh! Pues eso no aplica ni para Gris, ni para Chiché, ¿no? Pues ya la tengo muy fácil yo. Es como esa película, ¿no? ¡Sí! ¡Solteros, no virgen! ¡Sí! ¡Yo como soltero! ¡Ya, ya, ya! ¡Es otra pregunta! ¡No puedo con la foto de Silvio! ¡Una, dos, tres! ¿De qué? ¡Yo me sé Kenro! ¿Todo el Kenro? ¡Sí! ¡Se va a quedar en Tinder hasta los 40! ¡Oh, ya le conseguimos una novia al Kenro es así! ¿De esa de Tinder? A las cuatro PMA Lo peor es que lo hice de broma, pero es cierto, de 3 a 4 está en el Tinder, es la mentira. ¿Quién es más probable de reírse en un momento serio? Hombre, ya. Ala. Yo, 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 yo. Ya me voy. ¿A quién están matando? Ya. Una, dos, tres. Tres. ¿Cuál era la pregunta? ¡Cadadora absoluta, Flor! Ay, de veras. ¿Quién es más probable a quedarse dormido cuando van a salir? ¿Quedarse dormido? O sea, cuando van a salir. No, antes de salir. Ah, entonces sí, ya sé quién es. Cuéntale, cuéntale. Ok, una, dos, tres. ¿Quién salió? Yo tengo Lucho. Cris. Cris y Lucho. Cris y Lucho. ¿Y tú? ¿Y Flor? No, no. No, pues Lucho es el más dormilón. Sí, yo dormí. Estuviendo con Lucho, duerme mucho. Sí, yo duermo mucho. Y Cristian también. Es cierto. ¿Quién es más probable a que se case primero? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ay, ay! Creo que Ken Roda. ¡Ay! 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 ¡Quería que lo diga! ¿Qué pasó? Uno, dos, tres. ¡Oh! ¿Pusieron dos? ¡Oh! ¡Se va a casar sola! ¡Se va a casar sola! ¡Se va a casar sola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y yo ya no! ¡La pareja del año! ¡La pareja del año! ¡Ese es el último muchachos! ¿Quién es más probable de morir primero en una invasión zombie? ¡Ah! ¡Ah! Así es. Suponiendo de caso. De ahí es un apocalipsis zombie que muere primero. De morir primero. ¡Uno, dos, tres! ¡Pring! 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 Yo también. ¡Chau Lucho! ¿Por qué? ¿Por qué tantos Luchos? 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 ¿Por qué es el más nervilón? Es que has dormido. Me iba a decir porque era más inútil. Ay, ayúdate tantito. No lo quería decir. ¡Chau! ¡Ay, amor! ¿Por qué yo? Yo dije porque no va a haber comida y es vegano y no va a comer. Yo es como que no se va a adaptar a comer así. Bueno. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Bueno, muchísimas gracias a Cristian, a Shannon, a... Ahí está, es Flor, ¿cierto? ¡Flor! ¡A Solja! ¡Sí! ¡Chicheñón! ¡Chicheñón! ¡A Chellea! Lucho, a todo el mundo que está acá. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Que nos hayan conocido un poquito más. Que se hayan divertido. Ya me quemaste. Sí. Ya nos quemamos todos. ¡No me exhibiste, güey! Ya le quiero que se me pare el Tinder todo el día. Que soy un inútil. ¡Mavoraste! ¡Es lo que bajan tus amigos también! Abajo está el link del Instagram y del YouTube de todas las personas que están aquí. Para que vayan y se suscriban. Síganme. 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 Abajo. ¡No! ¡No! ¡No se vale! ¡No! ¡No se vale! ¡Yo tengo menos suscriptores! ¡Chao! 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 ¡Mamá, Dios! ¡Chao! ¡Chao! ¡No!